Hemos empezado a partir del primero de marzo con las inscripciones y es una tarea que hacemos a lo largo del año. Deben venir por acá por la dirección y está destinado sobre todo a los alumnos universitarios, a los de primer año, que son los que deben organizar su tiempo y sus actividades para poder cumplir con los requerimientos y exigencias del estudio en la universidad. Trabajamos en grupo, puede ser a través de algún departamento y si no con la inscripción voluntaria. Sobre tres ejes diría fundamentalmente. Uno, la organización del tiempo y personal. El eje número dos sería el procesamiento de los textos, o sea, cómo utilizo las técnicas para que mi estudio sea rentable, digamos. Y el tercero es cómo comunico o cómo estructuro esos conocimientos para poder comunicarlo en forma oral o escrita. Y pueden venir a inscribirse voluntariamente o a través del departamento de la facultad. Son talleres que consisten en procesos de orientación entre cinco y seis reuniones semanales, una reunión por semana. Y bueno, están abiertas las inscripciones también para todos los alumnos del último año del colegio secundario, de todas las escuelas. Es voluntario también, es gratuito y se tienen que inscribir por acá por la dirección de nueve y media a doce todos los días. Pueden venir a inscribirse y lo que sí pedimos que tengan claro es los horarios disponibles, ¿no? Porque en función de eso vamos armando grupos heterogéneos que se van conformando en función de cuáles son los horarios que tienen los chicos en contraturno de la escuela. Bueno, se trabaja fundamentalmente en dos ejes. Conocerse a sí mismo y conocer la realidad ocupacional. Entonces en función de eso, de la vocación y la ocupación, se trabajan estos ejes en un proceso que fundamentalmente es interno.